Soy Pablo García Salinas, soy investigador en la Fundación Oceanographic y en la Asociación LAMNA, que es una asociación que trabaja en la Comunidad Valenciana con Erasmo Blanquios, que son tiburones y reyes. Hace un segundito decíamos que tú trabajas con los malos de la película. Mira, me he salido del tirón, ¿no? Sí. Con los malos de la película y con un grupo de animales que hasta hace muy poquito realmente interesaban más bien poco, la verdad. ¿En serio? A pesar de... Porque podríamos decir que la publicidad la tienen, ¿no? O sea mala o sea buena, pero publicidad hay. No interesaban mucho. ¿A nivel científico te refieres? Es que cuando hablamos de tiburones y reyes, estamos hablando de un grupo muy grande. Muy, 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 muy grande. Son 1.500 especies aproximadamente. Entonces, bueno, pues sí, había expertos en algunas especies en concreto o en algunos pequeños grupos, pero la investigación en el medio marino muchas veces se ha centrado más en otros animales y más en un centro como en el que estamos, ¿no? Que la investigación siempre ha ido hacia otras especies más carismáticas que saltan más alto y que son más blanditas. Es una pena, pero hoy por hoy España es el principal país importador y exportador de productos derivados de tiburones de la Unión Europea y están siempre en uno de los top 10 en todo el mundo. Es un país pesquero por excelencia y la pesca de tiburones ha sido un objetivo desde hace muchísimo tiempo. ¿Se pescan tiburones todos los días? Sí. De forma objetiva, o sea, como especie objetivo, eso ya no tanto. Pero es verdad que aparecen muchos tiburones y reyes en el, como pesca occidental, diariamente, tanto en arrastreros, como en trasmalleros, como en palangreros, continuamente, sí. ¿Y qué se hace con esos tiburones? ¿Qué pasa con esos tiburones que no deberían estar ahí? ¿Qué se hace? Pues algunos se tiran por la borda, sin más. Es un descarte, un producto que el pescador no va a poder ni siquiera comercializar, incluso para ellos, en el caso de grandes animales, puede incluso ser un problema grave, porque puede incluso dañar los artes de pesca o dañar parte de la pesca, con lo cual, aparte, se devuelven al mar algunos vivos y otros ya muertos. Otros son comercializados. Se pueden pescar muchas especies de tiburones y rayas. La comercialización es completamente legal y se pueden vender. ¿Para qué? Pues desde alimentación para humanos. De hecho, podemos ir a una gran superficie y veremos que hay tiburón muchas veces, no con el nombre de tiburón, pero sí con el nombre de marrajo, tintorera, cazón, musola... Son tiburones, son especies de tiburones o nombres a los que habitualmente se le da a ciertos tiburones, se engloban todos dentro de esto y se comercializan. Pero también podemos encontrar carne de tiburón en alimento para animales, para pienso. Podemos encontrar productos derivados de tiburón, por ejemplo, en los suplementos alimenticios, las pastillas de colágeno que a la gente de pronto le ha dado por consumir. Sí, sí. Mejor eso que ir a pasear y... Mejor por eso se ve que comerse un huevo, que al final el resultado va a ser el mismo. Pero bueno, pues a la gente le ha dado por gastar mucho dinero en forma de cápsulas y además si ya viene tiburón es como que eso lo cura todo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas. No es algo que nos ataña únicamente a nosotros como investigadores, como comunidad científica, sino que esto es algo que ataña a toda la comunidad, a toda la sociedad. Y uno de los motivos por los cuales, más allá de trabajar como investigador en la Fundación Oceanográfica, creo que es importante poder estar en un centro como el que estoy y hablar en un centro como el que estoy, es porque centros como este creo que son capaces de saltar esa barrera del conocimiento y transmitir ese conocimiento a la sociedad, que creo que es donde tenemos que incidir ahora. Claro, porque para ese niño que tienes ahí dentro, esa imagen, me imagino que pensar que esa imagen puede ser simplemente algo que la historia tiene que ser, que tiene que mover algo, ¿no? Evidentemente, claro, claro, claro. Yo cuando, y esto es un debate que tengo con el resto de mis compañeros, sobre cómo se tiene que enfocar la conservación, yo cuando estoy en estas playas que he vivido durante toda mi vida, estas playas de cuando yo era pequeño, yo cuando estoy mirando el mar, estoy mirando mi mar. Esas playas son mías, esas rocas son mías, esas olas son mías. Y como tal, yo las tengo que cuidar, las tengo que proteger. Esa sensación de pertenencia, exactamente, es algo que a mí me ayuda a decir, yo he de preservar esto, he de conservar esto, pero posiblemente a otra persona, si tiene una sensación de pertenencia, puede decir, bueno, es mío, pero no le importa. A lo mejor ese puntito puede ser una diferencia, ¿no? Entre una posesión y una pertenencia. No es tú, pertenezco a esto, ¿no? Soy parte de, soy uno más del grupo. Sí, totalmente. Unos tienen orejitas raras, otros dientecitos, otros... Exactamente. Y nosotros tenemos el problema de andar a dos patas, que eso nos lleva a un sitio un poco complicado. Y eso de usar las manos, y tener pulgares oponibles y estas cosas. Los tiburones y rayas son el grupo de vertebrados, después de los anfibios, que peor está en cuanto al estado de conservación. Entonces, son los siguientes en línea para muchas cosas. Hay especies como los peces sierra, por ejemplo, y por desgracia los peces guitarra estarán ahí dentro de poco, que están desapareciendo directamente de muchos lugares. Todos aquellos grandes animales que eran antes comunes en muchos mares y océanos, ahora ya no están. Entonces, aunque solo sea por eso, están ganando un carisma que, bueno, en cierta parte está viniendo muy bien, ¿no? Y luego la gente le suscita mucha curiosidad, la verdad. ¿Una cierta atracción? Hay una cierta atracción. Es verdad que todavía existe el factor del miedo. El miedo porque, bueno... Han tenido mala prensa. Y la tienen todavía, pero porque la mala prensa vende mucho. Y entonces esa mala prensa ha ayudado a vender muchos productos, ¿no? Entonces, todavía está ahí, pero bueno, para eso está un centro como el que estamos, ¿no? También para luchar un poco contra esa visión negativa de los tiburones y las rayas. ¿Por qué no todos los tiburones son...? Antes de hacer la siguiente pregunta, tiburones y rayas. ¿Son tan tiburones y talles? ¿Los podemos poner juntos? Al final... Pero son muy distintos, ¿no? Son distintos en la forma, pero no en el fondo. Una raya es un tiburón aplastado y un... Y a alguien se le fue la olla al fabricarlos y... Exactamente. Sí, sí, son muy, muy, muy parecidos, tanto a nivel de fisiología como a nivel de patrones de reproducción, muchas veces. Tienen muchísimos puntos en común y siempre intentamos agruparlos. Primero porque el tiburón es un animal que todo el mundo puede reconocer. La raya siempre ha quedado un poco más relegada y luego realmente... O sea, los tiburones y la raya lo último. No, no, ojalá fuera lo último. Hay otros peores. Ahí están las quimeras. No forman parte del grupo de los enasmobranquios, sí son condrictios, son primos hermanos, pero si de la raya se habla poco, de las pobres quimeras no se habla prácticamente nada. Exactamente. Son un grupo de animales que ahora están relegados a las aguas profundas, aunque antaño eran los reyes del mar realmente, y a los pobres se les hace muy poquito caso. Pues cuéntanos de las quimeras. Se les hace poco caso en parte porque son muy difíciles de filmar, son muy difíciles de mantener en un acuario, la mayoría de especies. Son animales con una forma muy extraña. Entonces son muy... Yo invito a la gente a que busque, busque, exactamente, se ponga a buscar acerca de las quimeras. Esto es una quimera. Le saldrá una especie de león con alas y cuela de escorpión, bueno, pues que busque un poco más... Lo siguiente. Lo siguiente. La siguiente búsqueda, ¿no? Exactamente. La cuarta o la quinta búsqueda, no la primera. Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Y tú te ves trabajando con estos bichos? ¿Hasta que te jubiles mínimo? Y después. Sí. Sí, sí, sí. Yo me veo trabajando con estos animales todo lo que pueda y ya no simplemente haciendo investigación con ellos y aprendiendo más sobre ellos e intentando de forma activa revertir problemas que tengan en el medio natural, sino hablando sobre ellos. De verdad que uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy y que luego lo puedo aplicar a tiburones y rayas, pero que se puede aplicar a cualquier otro grupo faunístico, es la desconexión que tenemos con el medio natural como sociedad. Cada vez nos hemos ido aislando más, 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 más de la sociedad y el problema cuando te aíslas tanto de la sociedad, perdón, de lo que hemos llamado medio natural y el problema es que nos hemos aislado tanto de este supuesto medio natural que hemos dejado de entender que realmente no existe el medio natural. No existe la naturaleza como ente abstracto del que estamos desentendidos. Exactamente. Todos formamos parte del medio natural. No tiene sentido esta distancia. Y pensar que estamos distanciados es lo que hace que no sepamos aprovechar recursos, que hayamos olvidado cómo son los ciclos del medio ambiente, del entorno en el que nos vemos sometidos. Los tomates en invierno que no. Por ejemplo, es un ejemplo de qué supone que yo consuma fresones en agosto. Ese tipo de cosas, ese tipo de separación, es lo que está detrás de muchos de los problemas que tenemos. Es muy potente el mensaje. O sea, para ti, una ciudad de dos millones de habitantes es medio natural. Forma parte del medio. No podemos desentendernos del medio. Igual si una nutria transforma su espacio y pone palitos y hace una presa, nosotros nos da por hacer cemento y cosas de estas. Establecer una serie de muros y de distancia que en su momento a lo mejor tenían lógica, porque en su momento nos permitían estar a salvo y nos permitían guardar el alimento y nos permitían tal, pero hoy por hoy lo único que nos hacen es no comprender lo que está sucediendo alrededor, no comprender que toda acción que hacemos tiene una consecuencia. Y aquí lo hablamos mucho cuando hablamos de conservación y a veces, muchas veces, el mensaje es muy pesimista, porque es de, pero las cosas no cambian, las cosas no avanzan, las cosas no tiran hacia adelante. Y sí tiran. Realmente, lo que no tenemos que hacer es esperar la gran revolución verde. Esa idea de que de pronto, dentro de dos años, la mentalidad de todo el planeta va a cambiar y de pronto todos nos vamos a poder conservar. Va a haber un nuevo 68. Exactamente, eso no va a suceder. Pero lo que es cierto es que año tras año se van logrando pequeños pasitos en una dirección y que cuando los miramos hacia detrás nos parecen lógicos, pero que cuando los estamos viviendo no somos capaces de apreciarlo. Algo tan sencillo como que haya contenedores de reciclaje para diferentes cosas, es algo que hoy, bueno, hoy es obvio, ¿no? Este cajón, bueno, pues claro que tiene que haber diferentes contenedores. Eso no era así hasta hace pocos años. Exactamente. Entonces, sí se van dando pasitos en la buena, creemos, en la dirección correcta. Hazlo por tú mismo, por ti mismo. Bueno, y ahora es que ya empiezas a ser visible que a lo mejor eso, no es que qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos. Igual es que no lo fastidamos. Igual es que ya no llegan los nietos. Igual no llegan ni los nietos. Bueno, qué bien, qué bien. Venga, un mensaje positivo, que seguro que lo tienes. Sí, sí, a ver, yo no... A ver, estos mensajes no son negativos, son un poquito lo que vemos, ¿no? Lo que vemos que pasa. Si no creyese que hay una posibilidad de mejora, pues habría tirado la toalla hace mucho tiempo, ¿no? O sea, habría sido hacer cosas más... A ganar dinero y no ser biólogo. ¿Y tu madre no te lo explicó? No, a mí, no, pues yo iba para Bellas Artes primero, o sea, que el campo no... Bueno, si has mejorado tu madre, estaba... Oh, por fin el niño no quiere ser artista, quiere ser biólogo. Algo es algo, ¿no? Exacto. No, y mi mensaje positivo, o sea, simplemente es el que te comentaba antes, solo hay que mirar hacia detrás para saber cómo las cosas han ido cambiando y cómo van mejorando. Bueno, antes José Luis comentaba, os hablaba del corredor de los cetáceos. Un corredor entre Baleares y el Levante Español, ahí sabemos que hay una ruta migratoria de cetáceos. Hace unos años, legislar ahí no habría tenido ningún sentido porque no habría habido ningún tipo de apoyo popular. A nadie le interesaban las ballenas, a nadie le interesaban los delfines, a nadie le interesaban las tortugas. Los delfines, hasta hace unos años, se mataban y se comercializaban, como cualquier otra especie. Las tortugas se mataban, se comercializaban, o se mataban y como no se podían vender, se comían en privado. Pero eso hoy sería impensable. Y tampoco hace tantos años que se producían este tipo de pescas o de matanzas. Tampoco hace tantos años que a la gente le ha empezado a interesar el mundo marino. Bueno, entonces, simplemente mirando hacia detrás vemos que sí hay mejoría, que sí hay cambio. Que la gente cada vez entiende que esto de la conservación no es algo solo de un pequeño reducto de gente que va abrazando árboles por el campo. No, no, sino que es un poco que depende de todos. Entonces mi mensaje positivo es, vamos a seguir dando pequeños pasos. Porque dando pequeños pasos es cuando vamos al final, todo de una, pero bueno, conseguiremos algo. Y se hace camino al andar. Por supuesto. O nadar. O nadar, exactamente. Y lo de volar ya no sé si lo metemos en el grupo porque ahí estamos más limitaditos, ¿no? Exacto. Volar de momento siempre es hacia abajo. Es un problema. Es un problema. Es un problema. Es un problema. Total que dentro de 10 años esto va a estar mejor que lo que está ahora. Para algunas cosas estará mejor, para algunas cosas esto estará peor. Tampoco hay que ser ingenuo. Muchas especies con las que estamos trabajando posiblemente dentro de 10 años ya no estén. Sucede hoy por hoy. Solo que diariamente se están extinguiendo especies. No son grandes mamíferos que llamen mucho la atención y que sí aparecen en las noticias cuando se extinguen. Pero diariamente están desapareciendo tanto especies de plantas como especies animales. Entonces, bueno, lo que hay que evitar es que esa extinción se produzca al mismo ritmo que se está sucediendo en la actualidad. Entonces, no hay que ser ingenuos. Entonces, sabemos que muchas de las especies con las que yo mismo estoy trabajando, posiblemente dentro de 10 años, a lo mejor no han desaparecido del todo. Pero a lo mejor los únicos lugares donde se pueden encontrar es en centros como en el que estamos. Bueno, pues cuando lleguemos a ese punto ya veremos qué hacemos. Volvemos por aquí y hablamos otro ratito. A ver qué os cuento. A lo mejor me he vuelto la persona más cínica y pesimista del mundo y no os dejo ni entrar por la puerta. O al revés. O al revés. Venga, pues entonces nos empujamos dentro de 10 años. Perfecto. A ver qué tal va la cosa. 10 años bien, ¿no? Más... Yo ya 10 años más... Bueno, siempre todavía. Sí, hay que dar guerra todavía, hay que dar guerra. Bueno, pues muchísimas gracias por el ratito. Ha sido un placer. Igualmente. La verdad es que yo me estoy enganchando a los tiburones porque curiosamente hemos tenido dentro de nuestras entrevistas un alto porcentaje. Llevamos poquitas, pero que no estás tú solo, ¿eh? No, cada vez somos más. De verdad que cuando digo que son los nuevos delfines es... Y además muy fascinados. O sea, no un poquito. O sea, rayáis el... Sí, sí, el atope a muerte. Sí, sí, sí. Son animales que yo sinceramente me lo preguntaron una vez, que atracción tienen, que es lo que hay detrás de esa atracción. Y no sé, soy incapaz de hablar de manera lógica. No sé cuál es, no sé qué tienen para resultar tan atractivos, pero algo tienen. No sé si es el movimiento, las formas, una combinación de todo, pero son increíbles. Así, cuanto más aprendes sobre ellos, más te fascinas. Cuando más empiezas a ver sobre ellos, más te atrapan. Seguro. No, no. Bueno, de hecho yo lo de meterme en el agua no es una de mis prioridades, pero... Pero sí, me está empezando a apetecer nadar entre ellos y ver qué pasa. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.